hola bienvenidos a un proyecto más para el día de hoy vamos a utilizar una caja de madera que ustedes tengan que ustedes tengan sea nueva o la quieran reciclar como yo que esta caja ya ya fue usada pero no me gustó el diseño y lo voy a nuevamente la voy a reciclar vamos a utilizar un pincel un pegamento puede ser pegamento escolar o mod pod voy a utilizar este como este como encaje también pintura al agua este stencil y también en esta ocasión voy a utilizar este papel si ustedes lo pueden ver es como es un papel para hacer como tipo de decoupage me gustó muchísimo porque tiene como este efecto de antiguo para lo cual yo voy a utilizar también esta pintura para darle el fondo digámoslo así o alrededor que quede con el mismo color entonces lo que voy a hacer en este momento simplemente si ustedes se pueden dar cuenta esta caja tenía ya un stencil con relieve pero ya estuvo desgastada y yo quiero reciclar nuevamente esta caja lo único que hice fue pintarla de color blanco lo dejé secar y ahora lo que voy a hacer es con esta pintura que es como un medium al agua o digámoslo así que es como un betún de judea pero esto es al agua es una es una pintura que le da como un efecto de envejecido a las piezas pero es al agua entonces simplemente lo estoy haciendo es con un paño estoy pasando esta pintura y la estoy dando un como un fondo nada más para que cuando yo pegue mi papel mi papel de decoupage me quede bonito digámoslo así aunque digámoslo que con el papel va a cubrir casi todo pero es mejor hacerlo de una manera prolija para que no se nos vaya a quedar después un mal terminado en nuestros trabajos entonces simplemente lo que yo estoy haciendo es cubriendo totalmente con esta con este envejecedor en la caja lo voy a cubrir completamente toda la caja cuando ésta esté ya seca si ustedes se pueden dar cuenta se nota un poco el esténcil con relieve que tiene anteriormente pero no importa porque en esta ocasión yo voy a poner un papel y lo voy a cubrir totalmente esta parte de la caja y no se va a anotar entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es con el papel que yo escogí que ustedes lo pueden ver lo voy a pegar en totalmente en la parte de arriba de la tapa de mi cajita entonces simplemente lo que yo voy a hacer es voy a poner en la parte posterior del papel y fíjese perfectamente donde lo van a ubicar entonces aquí simplemente yo lo que voy a hacer es voy a si ustedes lo pueden ver aquí yo le pasé el color por toda la caja está este esténcil que ustedes lo ven aquí lo voy a dejar porque me pareció muy bonito me gustó mucho entonces aquí simplemente lo que ya decidí es poner este papel y lo voy a poner con mod podge que éste me gusta mucho el terminado que da pero si ustedes no lo tienen no importa lo pueden utilizar un goma escolar goma blanca ops perdón me pasó un accidente se me fue muchísima pero perdón el pegamento pero no importa le retiramos un poco y luego lo vamos a cubrir totalmente tengan especial cuidado en las esquinas para que se nos pegue completamente el papel y luego no tengamos el problema de que se nos va a levantar las esquinas del papel y por eso les digo que es muy bueno utilizar mod podge porque es ese nos da un determinado perfecto se pega perfectamente y no hay ningún problema aquí lo único que yo estoy haciendo estoy tratando de sacar todas las burbujas y viendo la manera estirando un poco para que se me pegue completamente el papel y no se me quede burbujas o no se me quede los filos levantados tiene que quedar completamente pegado si ustedes lo pueden ver aquí este papel es bastante doble es grueso por lo tanto si ustedes se pueden dar cuenta no sé con el pegamento no se ha dañado mientras yo lo voy aplastando ahora con el encaje que yo tengo aquí lo voy a cubrir con todo el filo de la caja para darle un terminado mucho más bonito al filo si ustedes lo pueden ver y lo voy cubriendo con pegamento caliente con la pistolita de silicón caliente y lo voy pegando por todo el filo de la caja y del papel para que se vea de una manera más bonita el terminado aquí es si ustedes se pueden dar cuenta en cada esquina es importante que tratemos de doblarlo como si ustedes lo pueden ver aquí para que nos quede de una manera más bonita el terminado de nuestra caja tratemos de hacerlo como un doblez para que no se note el cambio que se va a hacer de una esquina a la otra entonces si ustedes lo pueden ver aquí es muy muy fácil y con el pegamento caliente se nos hace mucho más fácil el trabajo aquí nuevamente les voy a poner en esta esquina de aquí que yo quiero que ustedes lo vean es un doblez que yo le hago simplemente es eso para que me quede de una manera muy prolija y muy bien hecha el el traspaso de la una esquina a la otra con el pegamento caliente nos ayuda muchísimo y nos queda muy bien el trabajo eso es todo y ahora vamos a continuar pegando el el la cinta o el encaje alrededor de toda la caja tengan muchísimo cuidado porque pueden quemarse así que tengan cuidado ahora como ustedes ya lo ven yo ya le puse toda totalmente el encaje alrededor de la caja y ahora con el stencil yo voy a poner más o menos quiero poner este que dice daydream o love de acuerdo a lo que ustedes quieran busque una pintura parecida al de las flores pero la adelgace con un medio con un medio flotador para que se haga mucho más ligerita la pintura y pueda tener el mismo digamos lo el mismo toque de las flores del papel que no sea demasiado fuerte sino que sea como traslúcida entonces para eso yo utilice este medio flotador si ustedes lo pueden ver aquí la pintura está bastante adelgazada digámoslo así que es casi como transparente entonces eso de esta manera yo voy a utilizar en el stencil si ustedes pueden darse cuenta este stencil es se lo puede sacar y se lo puede pegar es mucho más fácil trabajar con él pero yo no quiero que se me vaya a echar a perder el papel si ustedes lo pueden ver aquí es que es mucho más fácil trabajar con él pero yo no quiero que se me vaya a echar a perder el papel si ustedes lo pueden ver aquí más o menos está el mismo tono de las flores con el de las letras entonces aquí también voy a poner la palabra love y va a quedar todo de una manera digámoslo de una manera igual no va a haber diferencias ustedes pueden utilizar el stencil que quieran simplemente que si lo quieren hacer más translúcido tienen que usar un medio un flotador como el que yo ya les indique aquí está está perfecto yo ya la terminé si ustedes lo pueden ver quedó muy muy bonita la caja ahora con este mismo con esta misma pintura como lo pusimos con el medium voy a pasarla por todo este sello y por toda la caja porque es como para darle como solo solamente una sombra y para que quede parejo con el resto de la caja nada más eso es todo con este pintura que la adelgace muchísimo con el medio y la pasé por toda la caja eso es todo lo que hice para que quede de la misma digámoslo igual que el resto de la caja con el papelito que yo le había pegado este sello que ya estaba no lo quité no lo retire porque me pareció muy bonito un bonito detalle en la en la en la caja si ustedes quieren también lo pueden poner aquí si no tienen eso pueden ponerle una perilla pueden ponerle otro adorno o tal vez hacerle un stencil de flores eso ya es de acuerdo a lo que ustedes decidan ahora este para darle una hacer día final el trabajo y no les dije al principio yo tenía estas como como bolitas de madera que me pareció muy bonito darles el mismo color de patina que dimos en la caja para hacerlo como patitas vamos a ponerle como patitas a la cajita para darle un toque mucho más bonito entonces simplemente lo que hice fue darles el color y ahora ubicarlas de una manera igual y yo le voy a pintar la base porque está un poco dañada recuerden hay que utilizar un pegamento fuerte puede ser un pegamento a madera yo tengo este de aquí que es muy muy fuerte se seca enseguida y no se sale por nada les digo que es muy muy fuerte entonces simplemente lo voy a poner alrededor de la pelotita y voy a ubicarlas en las cuatro esquinas de la caja traten de hacerlo si lo pueden medir mucho mejor traten de hacerlo para que quede igual y no se nos vaya a quedar chueca la caja cuando la vayamos a poner este paso es muy fácil hay que dejarlo secar más o menos unas dos horas y está completamente listo les va a gustar mucho yo espero que les guste mucho que hagan este trabajo que intenten y estoy seguro que les va a quedar unos trabajos preciosos hagan el trabajo no se demora mucho es muy bonito los materiales son fáciles de conseguir estoy segura que ustedes lo pueden hacer les agradecería si se suscriben al canal denme un like comenten si les gustó y gracias nos vemos en el próximo vídeo recuerden suscríbase en el canal hasta luego